En el ámbito internacional, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, interrumpió su discurso en las Naciones Unidas para tomarse nada más y nada menos que una selfie. Aquí la información. Con su actitud fresca, juvenil, pero con propósito, se mostró atento y directo al tiempo que no perdió su oportunidad para tomarse una selfie y luego con tono simpático agregó, espero que haya salido bien. Así inició su discurso el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, donde dejó bien claro que hoy en día el mundo está cambiando debido a la tecnología. Debemos de aceptar que el mundo ha cambiado, que el mundo siempre está cambiando. Pero aquí continuamos haciendo esta asamblea de la misma forma que hace 74 años, sin realmente aceptar lo inevitable. La evolución de la revolución digital, que se está convirtiendo en una revolución humana, en donde tal como en la ONU, que cada país tiene un voto, no importa si es grande o pequeño, los ciudadanos del mundo, ahora, cada uno también tiene una voz, la cual se magnifica gracias a las redes sociales. Un discurso en el que invitó a los integrantes de la ONU a volverse más tecnológicos y a generar comunidad digital. Asimismo, abrirle la puerta a las nuevas generaciones para resolver los problemas que enfrentan hoy en día muchos países. Debemos de abrirle la oportunidad a millones de ciudadanos, de millennials, ahora de centenials, y de cualquier edad, para que ellos puedan ofrecer soluciones a los problemas de la pobreza, del hambre, del cambio climático, de las enfermedades, etc. ¿Por qué nunca organizar un concurso de ideas? Para que la juventud mundial se entusiasme y se motive aún más. Promovamos un premio para aquellos que logren con sus propuestas, darnos la llave para resolver los grandes problemas que enfrentan, y que enfrentamos ahora nosotros como planeta, como el suministro de energía, la escasez del agua, la pobreza, el hambre, el cambio climático, y tantos otros problemas a los que nos enfrentamos. Disponemos de tantos recursos, que para esta organización sería una gota de agua en el mar, otorgar un premio de 10 millones de dólares a cada joven, que logre con sus propuestas resolver estos problemas. La inclusión es la pieza clave para que estemos a la par de los cambios que ocurren en nuestro entorno. Es hora de que seamos más inclusivos, aceptar y reconocer que podemos estar en todos los países, todas las horas del día, todos los días. Es hora de buscar un formato que invita a participar a la masa colectiva de todos los países del mundo, sin tener que estar físicamente aquí en Nueva York. Para Bukele, esta es su primera participación en una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para Acción 10, Jacqueline Cáceres.